Y una que debemos tomar la decisión de manera inmediata, si este pleno así lo considera. Pero yo creo que no debemos darle más largas al tema de, déjeme que termine por favor, de designar y ratificar, déjeme que termine, al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. No he terminado. Por eso le dije, déjeme que termine. Designar y ratificar como presidente del partido al compañero Nicolás Maduro Moro. Pero, otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que el presidente Maduro tome las decisiones que él considere conveniente para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución. Yo quisiera someter esto a votación. A votación no. Quisiera saber si... Gracias. 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 Diosdado Cabello Rondón, a propósito de esta reunión de trabajo en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus integrantes, recordemos que se está desarrollando en el Hotel Alba Caracas, en la ciudad capital. Él también manifestaba que se tomó la decisión desde las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela de ratificar al presidente Nicolás Maduro como presidente de la Tolda Roja. Nosotros en breves instantes estaremos regresando nuevamente al Hotel Alba Caracas para observar, analizar todo el desarrollo de estas actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Latinoamérica. Ya regresamos.